Música Previa desinfección y tratamiento al cisterna y ahora estamos distribuyendo agua potable ya que esta parte de Imperial se encuentra en seca por el mantenimiento de los canales de regadío que son un sistema de captación donde dan el agua potable para acá, para Imperial y algunas zonas de San Vicente bueno, nosotros con el alcalde ha coordinado con los señores Cubías de Mapa y con nuestros camiones y nuestro personal estamos haciendo la distribución estamos ahorita acá en Las Malvinas y también tenemos otro camión en Asunción 8 si, hemos programado ya los señores de Mapa tienen la programación establecida para todos estos días de seca 5 días aproximadamente el 19, 24, 25 creo que está el cronograma esos días vamos a estar apoyando ya que es un abastecimiento y el líquido de elementos es importante nuestros vehículos están a disposición de Mapa Cañete a partir de las 6 de la mañana todos los días de seca los vecinos, sobre todo el cuidado y el mantenimiento de las vías públicas debemos mantener las vías públicas libres por otro lado decir a los vecinos de San Vicente que nosotros seguimos cumpliendo con todo el servicio de la recolección de los residuos sólidos toda la programación se está cumpliendo de la misma forma el tema de las áreas verdes en estos momentos tenemos personal haciendo el mantenimiento de las áreas verdes de lo que es la Plaza San Martín y también en otras zonas del Distrito de San Vicente y también en otras zonas del Distrito de San Vicente